hola estaba intentando hacer un vídeo en directo desde el aeropuerto pero la conexión es muy mala y la aplicación de youtube no para de decirme que se interrumpe que no puede así que voy a intentar subir este vídeo ahora mismo al terminar de grabarlo pero por lo menos lo grabo en local no en directo para mejorar la calidad estoy esperando mi vuelo de vuelta a parís y quería dejaros aquí unas primeras impresiones para luego ya así cuando tenga algo más de tiempo editar los vídeos que he grabado durante el evento y también recopilar toda la información que se ha hecho pública después y pues compartir aquí con vosotros un poco las las impresiones que tengo después de haber asistido al evento no son son impresiones un poco un poco mixtas es decir hay cosas buenas y cosas malas lo bueno está todo relacionado con el coche en sí lo he podido ver tocar probarlo en el sentido de que no lo he conducido sino que me han dado una vuelta en él he podido hacer muchas preguntas a mucha gente ver detalles de la pantalla del sistema operativo cómo funciona etcétera a mí no me han dejado ver el maletero pero he podido ver gente que lo habría digo estos pueden yo no al final he podido ver casi todo y mi conclusión es que es muy buen coche no tiene casi nada que envidiar al este es la model s no por lo menos para quien no esté buscando altas prestaciones que son las cofres del model s no la calidad de acabados es muy buena ha mejorado los interiores de hecho es tan grande el interior como el de un model s sorprendentemente y para mí en mi situación donde ahora sufro las dimensiones del model s en parís este model 3 que mide 4 metros 69 de largo y un metro 92 de ancho sigue siendo un coche muy grande pero no exageradamente grande para las calles o parkings de parís no entonces para mí será el sustituto será el que reemplazará mi model s cuando llegue a europa y en fin ya os daré más detalles en vídeos que pueda editar con más calma en casa pero así como primeras impresiones el lado bueno es este el lado malo el lado malo viene del hecho de que por un lado la presentación fue muy corta es que de hecho no fue una presentación fue una fiesta de entrega y fue una fiesta para empleados había una zona vía y en la que podíamos estar nosotros pero una fiesta para empleados y esto se nota información muy breve y concisa durante la presentación en directo y luego claro la mitad de bueno ya no mucho más de toda la información necesaria la pusieron en la página web si os metéis ahora en la web descubriréis detalles del model 3 y entre ello la desagradable sorpresa de que para los que hemos reservado en europa el model 3 no llegará hasta finales de 2018 entonces esto es un bajón yo siempre teníamos la esperanza de que los que habíamos reservado al principio el día antes de la presentación en una tienda etcétera tendríamos algún tipo de prioridad pero en fin quizá la tendremos una vez que inicie el proceso de entregas del model 3 en europa finales de 2018 pero desde luego si no eres estadounidense no vives en eeuu no lo vas a catar hasta hasta casi dentro del año y medio en fin esto es un poco bajón pero bueno ya se irán conociendo muchos más detalles ya sabéis que es sorprendente que no digan la capacidad de la batería dicen que tiene más capacidad que tiene más autonomía que tiene menos lo que han dicho pero no han especificado kilovatios hora no parecía saberlo ninguno de los empleados con los que estuve preguntando y se lo pregunté a muchos pero bueno supongo que también una vez que empiecen a venderlos en europa se verán obligados a dar especificaciones técnicas como potencia del motor en kilovatios capacidad de la batería en kilovatios hora etcétera al parecer de momento aquí en eeuu pueden venderlos sin haberlo especificado es curioso no sé si luego ya una vez que los propietarios reciban los coches tienen acceso a ficha técnica que especifica todo esto o no pero bueno ahí queda la cosa de precio está bien son los 35 mil dólares que prometieron 44 mil para la versión con 500 kilómetros de autonomía estos 500 kilómetros de economía probablemente luego en europa los vendan como 600 porque ya sabéis que el ciclo n dc es la farsa que es en fin buenas cifras un precio contenido ya sé que no es un coche barato pero desde luego no son 80 mil euros así que sí que tiene la posibilidad de ser este coche de masas que dice tesla claro que masas la masa de gente que no permite un coche de más de 15 mil euros no esa masa no es la más grande pero es la que no ya vendrán modelos más asequibles quizá de otras marcas más adelante o quizá de tesla pero de momento el model 3 sí que está claro que venderán las más de 500 mil unidades que ya tiene reservadas lo confirmó elon más 500 mil reservas una locura pero van irán despacio con un poco de suerte podrán producir a lo mejor 300 mil 400 mil unidades a lo largo del año 2018 perdón y luego seguirán acelerando veremos no sé en general ya os digo impresionado con el coche muy buen trabajo de tesla muy buena calidad de materiales yo las unidades que probé fueron las unidades con el paquete premium no me llevo ninguna decepción en cuanto al vehículo en sí la decepción viene de bueno de la inevitabilidad darse cuenta y darse con la realidad de frente de que es que producen la cantidad de coches que producen y por tanto a europa hasta finales de 2018 nada pero en fin lo que os decía que cuando tengo ocasión de editar el vídeo me pondré ya en el vuelo a editar haré una recopilación bastante más detallada de todo lo que se sabe lo que no del model 3 mejores imágenes etcétera de momento aquí os dejo voy a coger mi vuelo en breve pásate a lo eléctrico lo del el de pero dos ¡Gracias!